Las carretas de la época colonial hacían ruido con sus ruedas de madera al pasar por las calles de adoquines y de tierra. Como no había autos, no se escuchaban sus bocinas ni sus motores. Muy tempranito sonaban las campanas. Era hora de levantarse. Los vendedores salían a recorrer las calles. Se los oía ofreciendo leche, agua y velas. Y al mediodía vendían empanadas y pasteles. También se escuchaban los golpes de los martillos en las herrerías. Cuando hacían herraduras para los caballos. Y a la noche no había televisión. La gente se entretenía reunida en las casas y allí cantaban, bailaban y tocaban instrumentos. Conversaban tomando mate o café. Los niños y las niñas los mandaban a dormir tempranito. Así que escuchando la música desde sus camas, se quedaban dormidos.